¡Oye! 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 Ninguno de ellos trae Posteres Pérez. ¡Ninguno trae! Ni guantes de... Sí, aquellos se están preparando, aquellos, miren. Los vestidos solo tienen cabezas. Bueno, miren la vestida de puertas estéril, la vestida verde. Esas carezas que nos dan... Sí, no les están confieres. Sí, también por eso. Sí, también por eso. La gastronómica. Venga, y aquí es lo que va... Cierro la sombrilla, que no me dejas ver. A darle refresco. Ahora para que aparezca un aborzamiento para arreglar eso. Ahora va a parecer que la ha roto y va a pasar toda la vida. Como el Casablanca.